Al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales, lo que llevo puesto es colección Primavera-Verano de ETAM, el arreglo de mi cabello es gentileza de la señora Claudia Dávalos de Heritage, los anteojos son de estilos óptica, el accesorio es DAV y la lencería es DMAE. Damos una vuelta de página, presentamos una nota muy especial que se llevó a cabo en el Club de Regatas Corrientes, una noche especial de distinciones, ternados, premiados. El reconocimiento al esfuerzo, al sacrificio, al acompañamiento de los padres, a los profes y a las subcomisiones, la comisión directiva que está detrás de cada uno de estos deportistas, porque estos son nuestras joyas, estos son nuestros héroes, los más chiquititos, nuestros héroes del futuro, pero hoy uno chiquitito que ha estado muchas veces acá recibiendo premios desde muy chiquitito, Juan Piarengo fue coronado como regata de oro. Y a todos los que conocemos la familia Arengo, una multitud que han representado a regatas en un montón de disciplinas, en basque, en natación, sobre todas las cosas. El recuerdo al papá de él, Roberto, que tantas veces nos acompañó y nos honró con sus participaciones como representante de regata, Bueno, hoy un arengo ha llegado al trono máximo de representante deportivo de regata y es una alegría enorme, porque para lo que lo hemos visto crecer día a día, se lo merece. Él, toda la familia que nos han representado y que han hecho muchísimo sacrificio y que han sufrido muchísimo para tener hoy un chico en la primera local, ganador en la selección argentina, capitán de selección argentina. Así que es un sueño para todos. Lindo momento de hacer balances. Mirá, creo que es un momento muy lindo. Yo he visto crecer en este último año algunas disciplinas que casi habían desaparecido del club, como el tenis de mesa. He visto la recuperación del remo, que han logrado, por ejemplo, que Corrientes tenga una fecha fija del calendario nacional. Y he visto también como una escuelita de fútbol, que no es un deporte tradicional, y que tenía únicamente 20 participantes, que tiene más de 120. Y cuando ves a papá y a chicos que juegan juntos en los campeonatos que organizan, decís, bueno, esta es la tarea cumplida. Realmente muy contentos hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!